Buenas tardes a todas y a todos. En este ejercicio de probabilidad voy a enseñaros el uso de, una vez más, no es la primera vez que lo hacemos, el uso de los diagramas cartesianos en forma de tabla de doble entrada para calcular probabilidades. En el enunciado que tenéis arriba encima de mi imagen nos dice que lanzamos dos veces un dado de parchís y nos pregunta cuál es la probabilidad de que el resultado de la segunda tirada supere al de la primera. Entonces vamos a hacer una tabla, como os he dicho, y ponemos aquí la numeración de las seis caras de uno de los dados y aquí la numeración de las otras seis caras del otro dado. Así que podemos poner, eso es una especie de tabla, no hace falta que hagan las líneas, que aquí no tengo la regla, me cuesta un poquito hacerlo sin la regla, pues nos va a quedar uno, vamos a dejarme que escriba primero el primer resultado. Y ahora voy a escribir el segundo. Uno, 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 dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco y uno, seis. Lo mismo haré ahora con las demás filas. Lo hago así en cadena para que no me resulte tan incómodo cambiar el color continuamente del rotulador. Estos que estoy escribiendo en azul son los resultados del primer dado que identifico uno de otro mediante un color. Bueno, y ahora voy a escribir ya los resultados del segundo dado. Entonces esto es uno, 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 dos, 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 tres, 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 cuatro, 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 cinco, 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 cinco y cinco y seis, 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 seis y seis. Vale, queda bien entendido que... Quizás sí que hago unas líneas para que no os confundáis. Queda bien entendido que en azul he puesto el resultado del primer dado y en negro el resultado del segundo. Bueno, entonces vamos a ver, como dice el enunciado, qué probabilidad hay de que la segunda tirada supere a la primera. La segunda tirada supere a la primera. Vamos a marcar los casos en que esto es así. Empezando por este tenemos estos cinco casos, luego en la segunda fila tenemos estos. 4 es mayor que 2, 3 es mayor que 2, 5 es mayor que 2, 6 es mayor que 2, 4 es mayor que 3, 5 es mayor que 3, 6 es mayor que 3, 4 es mayor que 5, 4 es mayor que 6 y 5 es mayor que 6. Entonces, fijaros que aquí nos salen 3, 4 y 5 casos en la primera fila. En la segunda nos salen 4. Uno menos. En la tercera, 3. En la segunda, 2. Y en la primera, 1. Y si sumamos estos números de casos favorables al suceso que nos están pidiendo, al acontecimiento que nos están pidiendo, pues son 5 y 4, 9 y 3, 12 y 2, 14. Y 2, 14. A ver, 5 y 4, 9 y 3, 12 y 2, 14 y una 15. 15. Entonces, este 15 es igual al número de, vamos a llamar A a este suceso, al número de casos favorables al suceso A. ¿Vale? Entonces, por la regla de Laplace, o por el principio de Laplace, si queréis llamarle principio, ya sabéis que como todos los sucesos elementales de esta experiencia aleatoria, que son los sucesos del espacio muestral, tienen la misma probabilidad de aparecer, ¿no? Tienen la misma probabilidad de aparecer 3, 4 que 4, 1, que 5, 2. Toda es la misma. Entonces, podemos decir que la probabilidad asociada al suceso que nos están pidiendo, que la segunda tirada tenga una puntuación mayor que la primera, pues por definición es el número de casos favorables dividido por el número de casos en total. ¿Cuántos casos hay en total? Bueno, pues son 6 por un lado y 6 por otro. Ahí, si los contamos uno a uno, veréis que son 6 por 6, 36, ¿no? Y el número de casos favorables es 15. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a 15 partido por 36. 15 partido por 36, que se puede simplificar con la calculadora. Con la calculadora 15, 36 avos es lo mismo que 5, 12 avos. Esto es lo que nos piden. Esta es la probabilidad que nos piden. Ya la tenemos. Y si la queremos dar en decimal, pues 5 doceavos es lo mismo que 0, bueno, esto es aproximadamente, no, exactamente igual. Es un número periódico. El que aparece es 0,416, periódico mixto. Que si lo aproximamos nos queda 0,42. Y esto en tanto por ciento es un 42% aproximadamente. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Espero que hayáis entendido esa manera de calcular la probabilidad con la ayuda de diagramas cartesianos como este. Es una tabla de doble entrada. Y hasta la próxima.